Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestra segunda edición semanal. Ya sabéis que estamos con todos vosotros de lunes a viernes de 6 a 7 y media de la tarde en este magazine de PTV los lunes y los viernes con mi compañero David Morales y martes, miércoles y jueves estoy yo aquí al frente para llevar hasta vuestros hogares distintas secciones, contenidos que vamos preparando y que hacemos con mucha ilusión, como cada día. Hoy vamos a empezar con el espacio musical y lo vamos a hacer a través de Conexión por Skype. Él es uno de los artistas granadinos más conocidos a nivel nacional. De hecho, hace unos años triunfó, como digo, a nivel nacional con ese grupo, con ese proyecto denominado Bangra. Bueno, vendió miles y miles de discos de ese single que tanto sonó en esa época y ahora vuelve con más fuerza que nunca y además con un proyecto muy personal. Javi Mota, el motrileño Javi Mota, se asoma esta tarde a la ventanita que abrimos a través. Ahí lo estamos viendo ya. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Antes que nada, pido disculpas, pero hoy teníamos esa invitación presencial, pero bueno, como todos sabemos, la situación está complicada, entonces hemos decidido hacer toda la promoción vía online, pero por supuesto que hoy teníamos una cita y aquí estamos. Javi, pues sea presencial o sea a través de videollamada, pues siempre es una suerte, un placer el poder hablar con un artista como tú, un artista que además lleva ya bastantes años en esto de la música, que no solo graba temas, no solo compone canciones, sino que también además has trabajado en musicales, has trabajado junto a Nacho Cano y yo mencionaba por ejemplo el grupo Bangra, ¿no? Con ese grupo tuviste el éxito de My Own Way, un tema con el que, bueno, pues triunfaste y a nivel nacional incluso también fuera de nuestra frontera. O sea, ¿qué queda de aquel Javi Mota y cómo te definirías hoy en este presente que estamos viviendo como artista? Bueno, yo siempre he dicho que Bangra ha sido para mí, al igual que anteriormente en Bangra fue el grupo Gypsy Team, que para mí ha sido una escuela, un aprendizaje, ¿no? Y sobre todo el conocer el mundillo, ¿no? El conocer de qué consiste esta industria, ¿no? Yo he tenido la suerte siempre de ser un artista, pues, que no solamente le ha gustado cantar, sino que le ha gustado cantar, bailar, interpretar, y en todos los proyectos en los que he participado siempre he tratado de combinar la música con la danza, ¿no? Y Bangra fue uno de los proyectos, pues, que, digamos, como más álgidos en mi carrera, ¿no? Pues de repente, como bien has dicho, vender discos de platino, estar en giras importantes de 40 principales, de muchísimos sitios, ¿no? Y para mí fue un proyecto muy grande, ¿no? El cual recuerdo con mucho cariño. Y lo bonito que recuerdo de Bangra, sobre todo, es el aprendizaje que me dio el conocer a tantísima gente y, sobre todo, la popularidad y el tener amigos en este mundillo, ¿no? Yo te propongo algo, Javi. Vamos a recuperar un videoclip relativamente de hace poco, porque esta tarde vamos a presentar tu nuevo single y videoclip, que es El Despertar. Un tema, además, muy personal y que tiene mucho que ver con el Javi Mota del presente y también de algo por lo que has pasado, que ahora nos contarás. Pero vamos a recuperar Ojos Negros, que es un tema también que tiene mucha... Yo diría que es un tema muy especial y que, además, mezcla lo urbano con lo aflamencado. Y es un tema relativamente de hace poco, ¿no? Cuando lo compusiste. Pues mira, justamente Ojos Negros salió en abril, en abril del confinamiento, y este tema era... Ese tema simplemente iba a ser para LP, para haceros la gira, pero, bueno, como nos vimos confinados, nos vimos... Yo, como siempre digo, que estaba en mis 20 metros cuadrados de casa, ¿no? Pues decidí sacar el videoclip, o sea, decidí sacar la canción, ¿no? Hicimos un videoclip, pues, de trocitos que teníamos en los conciertos, ¿no? Como muchos artistas hemos hecho durante el confinamiento. Y, bueno, la verdad es que es muy bien, porque no me esperaba la acogida que iba a tener. Sonó igual en muchísimas radios nacionales y es un tema también que es compuesto por mí. Un motrileño que yo creo que sí que es profeta en su tierra, ¿no? En Granada se te quiere, y especialmente en tu tierra, en Motril, pues era un artista muy considerado, ¿no?, por los motrileños. Bueno, la verdad es que cada vez más, ¿no? Cada vez conforme han pasado los años, pues ya me voy haciendo mi nombre, mi huequecito, y sí es cierto que aquí en Motril, pues tengo a mi público, se me quiere, y, bueno, este año estoy haciendo aquí un proyecto también en Motril, que se llama Lanzadera de Talentos, con el ayuntamiento. Y, bueno, todo lo que sea hacer y nacer aquí en Motril, para mí es súper bonito, ¿no?, porque es volver a mis raíces, estar en casa con la familia, con los amigos, y, pues bueno, como te he dicho antes, ¿no?, regresar a las raíces. Oye, no lo hemos comentado, pero sí que en esta nueva etapa de Javi Mota sí que tuviste un paso por el programa de La Voz. Hablando de talentos, ahora que estás liderando, pues, ese proyecto con el consistorio motrileño de Lanzadera de Talentos, pues tú pasaste por el programa de La Voz de Telecinco y te seleccionó Melendi, ¿no?, estuviste en el equipo de Melendi. Después de esa experiencia no televisiva, publicaste tu primer álbum en solitario, Inesperado, 4 más 1. Bueno, cuéntame, ¿cómo fue para ti el apostar por un talent show después de tener ya, pues, unos años de recorrido musical y de carrera, sí, cierto, con bandas, como tú has mencionado, como los Gypsy Teens o Bangra, ¿no?, pero en solitario, pues, quizás, era un poco la manera de, o la forma de presentarte nuevamente ante el público, ¿no?, y el aprovechar una lanzadera como es una televisión a nivel nacional, ¿no? Claro, exactamente. Yo recuerdo cuando terminé el proyecto de Bangra, pues, yo tenía una carrera bastante amplia a mi espalda y cuando me dieron la oportunidad de hacer el programa de La Voz, pues, al principio estaba un poco reacio, ¿no?, porque un talent show significa dar a conocer a caras nuevas, a gente amateur, gente novel, que aún, pues, no ha tenido la oportunidad o la suerte de grabar un single, de grabar un disco o de hacer una gira, ¿no? Y yo, en este caso, ya se lo había hecho, pero sí es cierto que la primera edición fue una audición muy especial, fue una edición muy bonita, en la cual ya venían concursantes, compañeros de otros realities, de otros musicales, de otros proyectos, ¿no? Y yo escuché en los castings, pues, que había nombres que ya conocía, ¿no? Por lo tanto, sabía que no iba a ser un programa para gente, para caras desconocidas, ¿no? Y como bien has dicho, para mí fue, pues, eso, la lanzadera de Javi Mota en solitario y tuve la suerte de poder grabar ese disco inesperado 4 más 1, que todas las canciones son composiciones mías y fue un año muy bonito de gira. Componer también los temas te dará la oportunidad de desarrollarte aún más como artista y de ser todavía más sincero y cercano a tu público, ¿no? Porque no es lo mismo cantar canciones que te componen otros que tú mismo, de tu puño y letra, pues, escribir tus canciones, que luego, además, vas a compartir con el público que te sigue. Mira, yo tengo, por ejemplo, la suerte de que tengo muchos amigos compositores, autores, ¿no?, y editoriales, pues, sí que es cierto que me envían temas, ¿no? Puedo escuchar unos 20, 30, ¿no?, cuando voy a hacer un single y siempre digo, no sé, pero es porque quizás es eso, ¿no? Quizás es como que llegaba un momento en el que necesitaba expresarme como artista, ¿no?, y escribir, pues, mis canciones tanto vocalmente como musical, como la forma de hablar que yo tengo, ¿no? Entonces, por eso empecé a componer, ¿no? Sí es cierto que no tengo muchísimas canciones compuestas, pero sí que tengo mis canciones compuestas y yo sé que cuando compongo una canción es porque realmente sé que la quiero lanzar, no me pongo a escribir, a escribir por escribir, ¿no? Sino cuando tengo un proyecto, pues, me siento, analizo y escribo. Vamos a hablar ya del despertar, ¿no?, del tema que estás ahora mismo en plena promoción. Decía yo que es un tema muy personal y que, además, tiene mucho que ver con tu presente y con tu pasado más reciente, ¿no? Y es que en estos últimos meses, pues, has superado, afortunadamente, como muchos ciudadanos, el coronavirus. Ha sido una víctima del COVID-19. Ha sido complicado, pero pudiste salir adelante y, en cierta forma, el despertar habla de eso, de esa experiencia traducida en canción, ¿no?, de cómo es el despertar, el resurgir de una persona con mucha fuerza, grabado, por supuesto, en tu localidad natal, en Motril, íntegramente el videoclip, y una canción que mezcla lo urbano con los ritmos étnicos, ¿no?, africanos. Cuéntame. Pues, mira, el despertar también fue un proyecto que compuse durante el confinamiento, ¿no?, y, bueno, en los momentos en los que estaba en Madrid y estaba solo y me apetecía estar con mi familia y no podía, pues, de repente echaba la vista atrás y recordaba lo afortunado que había sido, ¿no?, de poder disfrutar, pues, eso, ¿no?, de la playa, del mar, del sol, de estar en Motril, ¿no?, y de ahí surgió el despertar, de decir, se han despertado en mí muchos sentimientos de nostalgia, ¿no?, y quiero reflejarlo en forma de canción, ¿no?, y escribir, pues, eso, ¿no?, que este nuevo resurgir sea como un despertar en el interior de cada uno, ¿no?, pues, esas cosas que se extrañan cuando llegamos a momentos límites, como ese momento del confinamiento, ¿no?, que nos puso a todos en una tensión y en un momento muy límite y yo creo que de ahí, pues, han surgido muchas canciones, ¿no?, de muchísimos artistas, ¿no?, en este caso, pues, la mía, el despertar, habla básicamente de eso, ¿no?, del despertar en mí de esas cosas que necesitaba. Para ti, Javi, ha sido un antes y un después, tras superar el COVID, ¿ves la vida de otra manera? No sé, cuéntame, ¿cómo ha sido también ese proceso? Bueno, yo creo que no solamente por haber superado el COVID, ¿no?, sino por el momento en el que actualmente nos encontramos, ¿no?, te hablo desde mi punto de vista artístico, yo creo que estamos reciclándonos, buscando la forma de estar ahí, ¿no?, y yo creo que ha sido un antes y un después en todos los sentidos, tanto profesional como personalmente, ¿no?, el, pues, eso, ¿no?, el tener que buscar la forma de estar activo, la forma de hacer música, la forma de sobrevivir, ¿no?, porque actualmente los artistas estamos sobreviviendo. Y, bueno, ha sido prácticamente un cambio radical en lo personal y en lo profesional, ya te digo. Un videoclip muy bien realizado, con una localización estupenda, como son las playas de Motril, todo el entorno de Motril, y luego, además, con una coreografía muy chula, ¿no?, es una canción con mucho ritmo que mezcla lo urbano con lo afro y con dos bailarines que, además, creo que ya han trabajado contigo, ¿no?, en otras ocasiones, ¿no?, con Gus y con Matt, con los pibes. Sí, llevamos con los pibes casi tres años, desde que inicié este proyecto, ¿no?, de Yo soy Mota, como nos denominamos, porque yo digo que somos un 50-50, ¿no?, entre ellos y yo formamos este proyecto. Llevamos casi tres años trabajando juntos y, bueno, el videoclip está rodado íntegramente en Motril, tanto en el puerto como en la zona de playa. Y, bueno, yo creo que es que se define claramente lo que yo quiero transmitir en esa canción, ¿no?, que es buscar la raíz de cada uno, ¿no? Las mías son la playa, el mar, el estar con la familia y por eso ese vídeo y esa canción se ha hecho todo 100% con mi equipo aquí en la costa, ¿no? Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho Motril, ¿eh?, me gustan mucho sus playas, la playa Poniente, la playa Granada y el Parque de la América, que tenéis un parque, el santuario también muy bonito allí en el cerro. La verdad que... El cerro de la Virgen, sí, sí, sí. La verdad que Motril es un principio precioso y además, oye, que es la segunda ciudad más importante de Granada, de la provincia de Granada después de la capital y yo creo que, vamos, que Motril tiene que sentirse orgullosa de tener artistas tan buenos como Javi Mota. Javi, a ver si podemos tener la oportunidad algún día de tenerte por aquí. Cuando pase todo esto, puedas visitar nuestro plató, que sería, de luego, un lujazo el contar contigo aquí y que puedas actuar en directo. Sí, claro. Además, eso está ya escrito, está firmado. Yo te debo una actuación en directo porque, aparte, a mí me gusta hacer las entrevistas in situ, me gusta presentar mi música, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, por la situación en la que estamos no he podido viajar, pero vamos, que hay una cita contigo y cantaremos unos temitas allí. Queda pendiente. Creo que además Motril ahora mismo está cerrado perimetralmente, ¿no? Mañana, mañana ya. Mañana ya, sí, sí, sí. Mañana ya os toca el cierre perimetral. Bueno, pues mucho ánimo. Y oye, por cierto, para los espectadores de Málaga TV que quieran ahí bichear un poquito, saber más de Javi Mota, rescatar temas antiguos o, por ejemplo, disfrutar de los temas nuevos o cómo están en redes sociales, Javi. Pues mira, en redes sociales me pongo como YoSoyMota20, tanto en Instagram como en Twitter, que son las redes que más utilizo. Y luego, bueno, si quieren buscar por YouTube, nada, simplemente poner Javi Mota, igual que en Spotify, en iTunes, pues buscar Javi Mota y ya le sale toda mi música. Muy bien, pues Javi, un abrazo muy fuerte y vamos ahora a disfrutar íntegramente del videoclip del Despertar, un gran tema, con Javi Mota. Un abrazo fuerte. Gracias, un abrazo a vosotros. Hasta pronto. Hasta luego, hasta pronto. Y yoSoyMota. Tierra, fuego, aire, mar y sal Esa es la vida en la que creo Mi gente unida bailará Es el futuro que yo quiero Tierra, fuego, aire, mar y sal Esa es la vida en la que creo Mi gente unida bailará Es el futuro que yo quiero Mano pa' arriba, mi gente No hay na' que no pare Eso es Siente como este ritmo Se mete en tu bares Mano pa' arriba, mi gente No hay na' que no pare Siente como este ritmo Se mete en tu bares En tu bares Despierta, es el ahora, no el ayer Es el ahora, no el ayer Calma a la bestia que hay en ti Eso es Tierra, fuego, aire, mar y sal Esa es la vida en la que creo Mi gente unida bailará Es el futuro que yo quiero Mano pa' arriba, mi gente No hay na' que no pare Siente como este ritmo se mete en tu bares El ego Hay que intentarlo suprimir para ser bello Apaga el fuego Es el ego Hay que intentarlo suprimir para ser bello Apaga el fuego Tierra, fuego, aire, mar y sal Esa es la vida en la que creo Mi gente unida bailará Es el futuro que yo quiero Tierra, fuego, aire, mar y sal Esa es la vida en la que creo Mi gente unida bailará Es el futuro que yo quiero Continuamos en Málaga TV Después del despertar de ese videoclip y single Lo nuevo de Javi Mota Ex componente de Bangra Del grupo Bangra Pero ahora ya en solitario Javi Mota Y nosotros vamos a saludar a nuestros siguientes Colaboradores del programa de hoy De Málaga TV, abrimos nuestro espacio de seniors Aquí en el magazín Y hoy nos acompaña Lorenzo Rodríguez de la Peña Lorenzo, muy buenas tardes Y saludamos también a José Luis Zumaquero José Luis, buenas tardes Hoy vamos a hablar Vamos a proponerle a ellos Ya sabéis que en este espacio los protagonistas son los mayores Y en este apartado de esta semana Nos proponemos la siguiente cuestión Hijos únicos requieren Una educación especial Primera exposición A ver, José Luis, tú además eres padre de una hija única Yo soy padre de una hija única Y yo considero que no, que eso no conlleva En darle una educación especial ¿No hay una distinción entre tener una familia con dos, tres hijos a un hijo único? A mi modo de ver, no, claro Yo no te lo puedo decir, te lo digo en la teoría Yo he tenido una hija única Y mi hija, pues la hemos educado Tanto mi mujer como yo La hemos educado como si tuviéramos tres o cuatro A mí muchas veces Yo soy muy apurante Soy muy protector de mi hija Y siempre me han dicho Claro, como tiene una Y yo decía una cosa Digo, vamos a ver Si yo tuviera otro o tuviera dos más Me preocuparía lo mismo, ¿no? Porque yo pienso que la preocupación Hacia un hijo lo mismo de tener uno que tener cuatro Primera exposición de José Luis Lorenzo, ¿tú consideras que hay que tener una educación especial si se tiene un hijo único? No, verás, estoy de acuerdo con José Luis Y además por dos razones Lo que sí que habría que tener es padres especiales Porque los padres no estamos educados Para empezar, si quieres hablamos de eso Para educar El padre no nos ha educado ni para amar, ni para procrear, ni para amar No nos hemos preparado, nadie nos ha preparado Eso por el pronto Pero ¿por qué? Estoy con él de acuerdo Porque, verás, lo que hay que aportar en la educación a un hijo Es igual que lo que hay que aportar a cien Es decir, si yo tengo cien hijos Tengo que tratarlos exactamente igual que si tengo uno ¿Por qué? Porque la educación es aportar ¿Qué hay que aportar? Miler de cosas Lo que se quiere las concretamos Entonces, como por ejemplo El amor El amor no se cuantifica Como dice José Luis Si yo tengo un hijo o una hija Uno solo Tengo que aportarle el mismo cariño, el mismo amor Que aporto al segundo O al hijo número cien Porque el amor no es compartimento No es como si fuera un plato de lentejas Le doy un trocito y un trocito Todo lo que le doy es infinito Porque el amor no se comparte Ni lo mismo es la formación Ni lo mismo es la cultura Todo lo que sea aportar Eso es infinito Es igual aportarlo Es decir, todo lo que yo aporte a un hijo Se lo tengo que aportar al segundo Como dice él Exactamente igual Lo que sí que hay padres Que se equivocan Y al tener uno solo Parece que se vuelcan más en él Cosa que es equivocada Porque el hijo se convierte O se puede convertir en egoísta Es decir, oye, a mí me dan todo Luego yo soy aquí el jefe del todo Fijaros que algunos de los puntos Que los psicólogos, los educadores, los pedagogos Señalan como que hay que tener cierto cuidado Si se tiene un hijo único Va por ahí el tema, ¿no? Lo que es la exuberancia material El dotar de todo lo que quiera ese hijo Por el hecho de ser hijo único Volcarnos demasiado, ¿no? De decir que no le falte de nada Y todo lo que pida Pues ahí lo tiene Una atención excesiva Por otro lado también El consentirle demasiado Protegerlo demasiado Compensar demasiado a ese hijo Pues de alguna manera decir Bueno, no tiene hermanitos Pero por lo menos Que no le falte todo lo que pida Que una atención en todo momento Eso serían, digamos, los pros De tener, pues, hijos únicos Por otro lado también Desde el punto de vista de los padres El buscar el perfeccionismo en ese hijo único O incluso el tratar al niño como un adulto Ya que al no tener hermanitos Pues es cierto que por lo general Salvo que tenga primos cercanos Con los que tengan mucho contacto diario o semanal Ese hijo va a estar sobre todo rodeado de gente adulta De sus padres en casa No tienen ningún referente más o menos de su edad Por contra hay aspectos también Que son positivos, ¿no? Ventajas de tener un hijo único Los especialistas señalan Que se le puede dedicar más tiempo y más recursos Que los conflictos de relación y autoridad Se reducen Ya que existen disputas por el espacio O la atención de los padres No existen El niño vive con una carga menor de ansiedad Y se siente muy querido Muy seguro de sí mismo Su desarrollo lingüístico Dicen que es bastante más notable Que si es un hijo que pertenece a una familia Pues con más descendencia Ya que se adquiere el lenguaje con mucha facilidad Ya que se relaciona más con los adultos Y por otro lado Desarrolla mucho más la imaginación Porque cuando juega Pues no tiene en casa a otro compañero de juego ¿Cómo veis vosotros esto? A ver, José Luis Yo en el tema... Por ejemplo, tu hija ¿Tú ves que tu hija para la edad Cuando era niña Se expresaba de una manera diferente A las niñas de su edad? No, mi hija siempre ha sido... Pero es que a mi nieto Al niño le pasa igual Mi hija siempre ha sido... Tu nieto también es hijo único También de momento sí Es hijo único Y mi hija Es que siempre ha sido una niña muy madura Pero desde que empezó ella a despuntar ¿Tú crees además que esa madurez No tiene nada que ver con el hecho de que sea hija? Yo pienso que no Que es su forma... Yo pienso que es su forma de ser Sí Lorenzo Mira, verás Yo en eso... En verdad Tú dices ventajas y desventajas Mira, verás Yo para empezar Yo fui hijo 540 de una familia Y verás, me explico Que lo mismo Yo entré en un convento con 8 años Yo Luego a mí me traspasaron De ser hijo de 6 hermanos A ser hijo de 540 chicos como yo De 8, 9, 12 años En un convento de la Salle Entonces, yo sé Lo que tú decías ¿Ventajas de ser hijo? No, no A mí fue ventajas Ventajas Yo han sido múltiples De ser formado en una familia De 540 hermanos Yo fui Entonces, para mí la ventaja es enorme ¿Y por qué ventaja? Verás, es que hay una cosa Y luego aparte Como yo he dedicado mi tiempo también A ser profesor Tengo también un poco de nuestra experiencia Yo, si vamos Hay una cosa que para mí es fundamental ¿Qué es lo que aporta? Por ejemplo Yo pensaba, Diego, diciéndote Que la formación No es el número de hijos Es la cantidad que yo debo aportar A esos hijos que tengo yo Para que se formen Porque eso es formación Aportar Porque la formación es aportar ¿Y qué hay que aportar? Dos cosas Valores Y luego aportar Según las actitudes de cada hijo Hay que aportarle Los instrumentos que tengo que aportar Para que se desarrolle ¿Y cuáles son? Yo catalogo Que la formación Tiene que ir por Cuatro grandes rutas Rutas Que sería un tren Ruta 1 La máquina del tren La máquina es Yo Persona Eso Todos somos un yo Bien Hay que aportar a esa máquina El yo Y ahora Tenemos tres vagones a cola Que son fundamentales Para la formación Desde el punto de vista del profesor Como padre que soy El uno Es el alma Al alma hay que darle unos valores Una formación Vago en segundo El espíritu Hay que darle otros Otros instrumentos de vida Y luego es la parte material Hay que instrumentarla también Cada una de ellas Hay que formar hasta el infinito Sea el hijo uno El hijo dos El hijo cien O el hijo yo Cuatrocientos cincuenta Que fui yo en un convento Porque yo fui un hijo Yo con ocho años estaba yo en un convento Y a cada una hay que aportarle El todo De lo que esa Ese vagón Me demanda Que yo voy a ser creado Sabéis que en la sociedad actual Cada vez La natalidad es más baja Es cierto que también es oscilante Hay años en los que A lo mejor sube un poquito La natalidad en España Otras veces Ahora por ejemplo Creo que llevamos unos meses Una racha este último año Que la natalidad Ha descendido En torno a un 5% Y cada vez son más Las familias que deciden Tener un único hijo Siempre se ha dicho Pues el hijo único La hija única Siempre son Pues niños mimados O tienden a ser niños mimados Niños sobreprotegidos Con exceso de atención Y los especialistas Esto puede Podemos estar de acuerdo O no José Luis por ejemplo Dice Considera que no Entendemos que cada familia Y cada persona Cada niño Es un mundo Y cada caso Es un caso concreto Pero los especialistas Dicen que A los hijos únicos Hay que inculcarle El tema de Eso de La imaginación El que investiguen Por sí mismos El que sean Independientes Y no excesivamente Dependientes De sus padres Aprender Por ejemplo A tener Pues interés En relacionarse Con otros niños Eso es muy importante Ya que no van a tener A un niño Más o menos de su edad En su propia casa ¿Tú esto por ejemplo Lo fomentaste? Sí El que se relacionara A lo mejor Con otro amiguito Con los vecinos Con primos Mi hija siempre Ha estado relacionada Con niños Con los primos Nosotros Nos hicimos Un grupo de amigos Que tenían niños Para que la niña Se relacionara Y entonces Mi hija Que había un campamento Mi hija Iba Que había Que hacer un viaje Mi hija Iba Ella no ha estado Sujeta en absoluto Y yo lo pasaba mal Porque Vamos a lo mismo Como tiene una Y yo pienso Que no Que es la forma De ser Que es la forma De ser De cada cual Y ya te digo Una vez En una En una tutoría En el colegio Fuimos a hablar Con la tutora Y entonces Se puso las manos En la cabeza Dice Pero que su hija Es niña única Si nosotros Nada más tenemos Ella Si es que La niña Y es que Tanto su madre Como yo Intentábamos De que ella De que ella De que fuera sociable De que fuera sociable Ella se ha relacionado Con amigos Se ha relacionado Con primos Se ha relacionado Con vecinos O sea Que ella no ha estado Sujeta en absoluto Y a la casa Han ido compañeras suyas Del colegio Desde que eran pequeñas O sea Que ya O sea que más o menos Vamos aunando aquí Opiniones de Lorenzo Y de José Luis Y yo Voy sacando algunas conclusiones A ver si Si os parecen bien Por un lado Que evidentemente No se puede generalizar En nada Y especialmente En este tema De la educación De los hijos Pues tampoco Porque cada familia Y cada niño Es un mundo Y luego Por otro lado Que tampoco se le puede aplicar A todos los hijos La misma educación Porque lo que decía Lorenzo Yo estoy de acuerdo Que cada sujeto Tiene su propia Entidad Y tiene su forma Sus necesidades Propias Y por tanto A lo mejor La educación Que tú le imprimes Y tienes Con un niño A lo mejor No es válida Para otro niño Pues porque tiene Otras inquietudes Porque tiene otra forma De ser Otro carácter ¿No Lorenzo? Sí, sí Bueno, es que verás Es que luego aparte También aportando algo También de lo que decía José Luis Y que tú hace poco Has leído Diego Hay que también decir Hijo único ¿De qué? Porque es de que Los que forman Los que estamos Los que forman Hay un montón Diríamos De grupos Que forman Yo lo catalogo En dos grandes Hablando del tema Del tren Hay dos vías Que son las que nos forman Yo voy sobre un tren Y el tren Tiene dos vías Una vía es la sociedad Y otra es La sangre Fíjate que ¿Quién educa? Educa la sangre Y educa la sociedad En la sociedad Hay otros tres grandes grupos Uno que es el aula Nos enseña Nos educa Alguien que no son mis padres El aula Desde niño Hasta que dejo la facultad Otro núcleo De la vía Esa vía primera Es la calle La calle nos educa Mucho Quizá más que los padres Hay muchos A veces para bien Y otras veces para mal Sí, sí Para bien y para mal Sí, sí Digo que educan No digo Pero que educan Están ahí también Y luego por otra parte Está en el ala izquierda En la otra vía De mi tren Que nos lleva Hacia el infinito Hay otros dos grandes grupos Que me educan Que son Mi sangre Mi familia genética Y mis amigos del alma Mi gente cercana Eso también me educan mucho Hay muchos temas Que me educan más Un amigo que mi padre Yo por ejemplo Cuando yo era niño Yo fui a un convento Con ocho años Y yo por ejemplo En el tema grandioso De la sexualidad Por ejemplo A mí nadie me educó Me educaron mis amigos Cuando yo dejé El convento Cuando yo tenía Veinticinco años Yo supe lo que era una mujer Para qué servía una mujer Cuando yo tenía Veinticinco años Es una tragedia Lo confieso Bueno, pero luego Cogiste carrerilla Porque luego Sí Porque luego Tuve buenos maestros Y me habían educado Diego bien A mí me educaron En el convento Me educaron para amar Para amar A un dios Para amar A una belleza Para amar A una poesía Para amar el mar Y para amar lo que es bello Y dentro de lo que es bello Criado por Dios Está la mujer Entonces yo aprendí eso Cuando yo ya tenía Ese bagaje de cultura De lo que era El amor a la belleza Encontré Yo me fui focalizando Cuando llegué al convento Con veinticinco Focalizando en dónde Y uno de mis puntos Que yo encontré De belleza infinita Fue la mujer Pero no la mujer Como mujer Sino la mujer como amor Claro Porque la mujer No solamente es mujer Es mujer amor Hay tipos de mujeres Que no son amor Y tipos de mujeres Que son amor ¿Y eso también Extraparable a los hombres? También También Quiero decir Yo hombre Yo hablo Porque yo estoy Digamos Mi mente está Dirigida en cuanto Pero si yo soy hombre Que amo a otro hombre Que es maravilloso Igual que amar a una mujer Lo mismo Lo mismo Es lo mismo Yo hombre amar a una mujer Que yo hombre amar a otro hombre Hay gente que dice No, no Para mí es lo mismo Si yo fuera hombre Que amara a otro hombre Por lo mismo Si yo veo en el hombre La belleza Yo debería acercarme Al hombre bellazo No al hombre hombre Sino al hombre belleza Aunque es diferente Yo me acerco a la mujer Amor Porque la amo No me acerco a una mujer Porque sea mujer No, no, no Puede ser una mujer Maravillosamente guapa Y yo no acercarme a ella Porque no la siento amor Porque tú cuando hablas de belleza Hablas de belleza interior De belleza interior Y belleza En este programa Muchas veces hemos hablado Y nos estamos desviando Un poco del tema Pero en este programa Hemos hablado en muchas ocasiones Que Y eso seguro que Que nos ha ocurrido a todos Creo yo Que conocemos a una persona Y a lo mejor Pues físicamente Decimos Mira pues no es muy agraciado No es muy agraciada ¿Verdad? Pero luego con el paso del tiempo A lo mejor incluso En cuestión de semanas O pocos meses Esa persona te termina Conquistando por Su manera de ser Su personalidad En fin Por otro tipo de Actitudes Que tiene esa persona Y que terminas viéndola Incluso guapo o guapa Y eso ocurre Y lo contrario También gente Que a veces muy guapa Muy atractiva Y luego la conoce Y luego lo ideal es Que aúnen Las dos características ¿No? Físico e interior Pero es verdad que hay gente Pues poco agraciado Que sin embargo Tiene una personalidad arrolladora Que tiene unas cualidades Magníficas Gente bondadosa Buena Interior corazón Y al final Terminas viendo Los guapos o guapas Y eso ocurre Es que eso no se explica El tema de la atracción O del amor Eso es química Eso es inexplicable Eso no Lo mismo que yo Otras veces he dicho Que el amor no se busca Se encuentra Tú ve a una persona Y tú dices Pero si no tiene nada Que no tiene nada que ver Con lo que Con el ideal Con el ideal Que yo tenía Y no tiene nada que ver Y sin embargo Yo he dicho Luis El amor no se busca Que no se encuentra El amor Es que buscarlo Porque vete que El amor Y eso también es formación Pues fíjate Yo ahí discrepo Y te dejo enseguida Yo estoy más cerca En ese aspecto Con José Luis Porque creo Que hay que ser receptivo Porque si tú no eres receptivo Pero que hay que ser receptivo En cierta forma ¿Vale? Pero que el amor No hay que tampoco Buscarlo Sino que el amor Se encuentra Pero tienes que poner De tu parte también Un poco Creo Pero fíjate Bueno Y eso también Hablamos de educación De la educación Hijo único Y así Tiene que ver un poquito Pero fíjate Que yo en ese aspecto Yo he dicho Por una razón Para mí Muy grande Para mí El amor Está en la mirada El amor está en la mirada Es decir El amor no está Ni en mi cuerpo Ni en mis piernas Ni en mis manos Aunque luego Contribuyen todas A hablar de amor Pero el amor Está en la mirada Porque la mirada Es como el gran espejo Que tengo yo De mi personalidad Hacia afuera Entonces Si yo no busco La mirada De los demás Yo no sé Donde está el amor El amor A mí Yo nunca me he enamorado De gente Que me he encontrado No, no Yo me he enamorado Viendo la mirada De los que yo me he enamorado Pero esa mirada Te han encontrado con ella Porque esa persona Ha aparecido en tu vida Mira Yo la he buscado Yo por ejemplo Te voy a decir De alguien Tú vas por la calle Mirando a la gente Sí, sí Diego, yo sí Tengo ese pequeño defecto No, no No tiene un defecto No, no, no Pero quiero decir Que yo miro Yo miro a la gente Mira, yo para saber Si el que está a mi lado Es para mí grande O es pequeño Para mí Aunque yo sea pequeño Es mirándole a mí Es mirándole a los ojos Yo le miro a los ojos Si veo su sonrisa Digo Joder, este tío O esta tía Que es maravilloso Es genial Y si le miro Y si le veo oscuro Y si le veo oscuro Porque si el amor Porque si el amor Lo dejo que venga Hay mucho Esta vida Es acertar como padre O como madre Yo creo que Lo decía ahí No sé si O Lorenzo O José Luis Que nadie sabe Nadie nace Naciendo O sea Nadie nace Sabiendo Cómo ser padre Que eso se aprende Con el rodaje Y con el día a día Pero bueno Las frases que hemos elegido Para esta semana Son las siguientes Enseña a los niños Y no será necesario Castigar a los hombres Pitágoras El filósofo y matemático griego ¿Qué os parece? Es que no Dice Enseña a los niños Y no será necesario Castigar a los hombres Ah claro Claro En cada niño Se debería poner Un cartel Que dijera Tratar con cuidado Contiene sueños Esta frase es muy bonita Lo dijo Mirko Badiale Un filósofo y escritor italiano Maravilloso Esa es extraordinaria La frase Cuántos niños ¿Verdad? Cuántas infancias Truncadas ha habido Por no saber Ver esos sueños Y no por saber O sea Por no respetar Y no mimar Esos sueños Y esas ganas De vida De un niño De un menor Siembra en los niños Ideas buenas Aunque no las entiendan Los años Se encargarán De descifrarlas En su entendimiento Y de hacerlas florecer En su corazón Perfecto Lo dijo María Montessori Doctora y educadora italiana La infancia La infancia es una etapa maravillosa No hay pasado No hay futuro Solo un presente Que se mira con inocencia E ilusión Carla Montero Escritora madrileña ¿También? Sí, porque bueno Es que bueno Yo estoy de acuerdo con eso Porque además Yo me siento hijo único Bueno Hijo todavía Yo no me siento todavía Adulto Yo me siento un hijo Yo todavía estoy En plan de formación Y quiero aprender Y quiero soñarlo Lo que te lo estuve diciendo De ese niño De los sueños Dicen que todos Los que nacemos De la belleza Somos geniales Todos Algunos Nos han cortado La raíz Y otros Nos han dejado Pero ¿Quién es más grande Por ejemplo Que Beethoven? Pues a lo mejor Hay millones de Beethovenes Que los han cortado La sala Y ya solo ha llegado Un Beethoven Es decir Que la genética Eso también Mucha gente va muriendo En el sueño O en lo biológico Que podrían haber sido Tan grandes Con Beethoven O con Mozart Por ejemplo Y no los han dejado Han llegado algunos Como los árboles Yo planto mil semillas Y a lo mejor Dos han subido para arriba Y otros han muerto Pero todo Por eso digo Que hay que Esa frase que decía Hay que Hacer que los sueños Se multipliquen por mil Es maravilloso El medio mejor Para hacer bueno A los niños Es hacerlos felices Lo dijo Oscar Wilde Escritor Irlandés ¿Verdad? Sí Dramaturgo Escritor irlandés Los hijos Se sacrifican Uno en muchas cosas Para que sean felices Pues José Luis Zumaquero Y Lorenzo Rodríguez de la Peña Muchas gracias por acompañarnos En este ratito del programa En el Espacio Senior Y nos vemos pues A ti en dos semanas Y a ti la semana que viene O hace dobletes Dos semanas que viene Muchas gracias José Luis Bueno pues nosotros Nos vamos a ir ahora Con un videoclip Del cantante Con el que abriamos El programa esta tarde Javi Mota En este caso Con el single Y videoclip Ojos negros Tiene el nombre de hechicera Mi primer amor No, no Su cuerpo mueve Como si fuera Balmera Brilla su cara Dos rayos de sol Que me queman Que me queman Lula Dime que embrujaste Aquella noche Junto al valle En mi piel Dime que embrujaste Aquella noche Junto al valle Que mi cuerpo Dejó de latir Es que sus ojos negros Se han clavado En mi En mi En mi Es que sus ojos negros Se han clavado En mi En mi En mi Bailemos A oscuras Siente lo que el fuego No perdura Bailemos A oscuras Siente lo que el tiempo Nos apura Bailemos A oscuras Siente lo que el fuego No perdura Bailemos A oscuras Siente lo que el tiempo Nos apura Ella es de la clase que te hechiza Mujer con ojos negros y una busca que hipnotiza Te mueve y te seduce con su bruja y su malicia Carita de ángel y con un cuerpo que envicia Tengo sueños en diseños mentales envueltos en letales Placeres reales y no me deja solo ni un segundo Es una bruja que se quedó con todo mi mundo Aquí me tiene como un lobo hablándole a la luna Prendiendo pa' deshacer la mala fortuna Y no se aleja ni un momento Me tiene solo y sin aliento Luna Dime que embrujaste aquella noche junto al valle Que mi cuerpo dejó de latir Es que sus ojos negros se han clavado en mí En mí, en mí Es que sus ojos negros se han clavado en mí En mí, en mí Bailemos A oscuras Siente lo que el fuego No perdura Bailemos A oscuras Siente lo que el tiempo nos apura Bailemos A oscuras Siente lo que el fuego No perdura Bailemos A oscuras Siente lo que el tiempo nos apura Pues ahí queda, ojos negros El videoclip de Javi Motartista Con el que hemos abierto esta tarde El programa El Magazine Málaga TV Y ahora Como cada martes Tenemos nuestro espacio Del Coloquio Navegas Un apartado en el que nos fijamos En las redes sociales En los temas de actualidad Y también asuntos anecdóticos Pero sobre todo Desde el punto de vista Del análisis De que hacen los internautas Y especialmente la repercusión Que tienen todos estos temas En redes sociales Y hoy Hacemos posible este espacio Con la colaboración de Raúl Campos Creador audiovisual Raúl, buenas tardes Buenas tardes Diego, ¿qué tal? Bienvenido hace tiempo Que no nos veíamos en el programa Sí, ya se echaba de menos En plan Te echaba yo de menos Y a ti Ya tocaba Ya tenía la suerte De poder venir Y aquí estoy Aquí está Hoy Ahora lo diremos con mascarilla Ahora explicaremos también Por qué estamos haciendo El programa Con mascarilla Pablo Montiel Que también hacía tiempo Que no lo veíamos Periodista Pablo, buenas tardes Lo mismo digo Bienvenido También te echamos Muchísimas gracias Igualmente Bueno, no lo he dicho antes Pero mientras que sigan Estos datos disparados Que tenemos en Andalucía Y en la provincia de Málaga Pues vamos a mantener Las entrevistas Siempre que Si yo estoy aquí Solo en el plató Con mis compañeros cámaras Detrás de las cámaras Pues sí que haré El programa sin mascarilla Mientras que tengamos invitados Pues vamos a hacerlo Con mascarilla Los datos La verdad que hombre Hay digamos Dos caras de la moneda Por un lado Positivo Ha descendido Mínimamente Pero algo El número de contagios Por cada 100.000 habitantes Tanto en Andalucía Como en Málaga Han descendido un poquito Poco pero un poquito Eso es buena señal Por otra Pues el número de fallecidos Por ejemplo En las últimas 24 horas En Málaga Han sido 22 fallecidos Brutal Es la cifra más alta De fallecidos En la provincia de Málaga Desde el inicio De la pandemia En las últimas 24 horas 22 fallecidos En la provincia de Málaga También Se ha hablado Alguna que otra vez En los programas De televisión De radio En la prensa Algunos médicos Sanitarios Lo están diciendo Pero un poco de manera Un poco de pasada Pero yo creo que es importante Y es que hay personas Que están a lo mejor En pleno proceso oncológico Tienen ciertas revisiones Y por temor A contagiarse En los hospitales Pues no están acudiendo A esas revisiones A esas citas médicas Y que por favor Que no lo hagan Porque en los hospitales No tenemos por qué Contagiarnos Siempre que llevemos Unas mascarillas Como por ejemplo La que lleva Raúl Que es la F Esta PP2 Pues podemos acudir Tranquilamente A los centros hospitalarios Que serán sitios Incluso más seguros Que otros espacios Que no sean hospitales Y no dejemos de acudir A nuestras citas médicas Porque puede ser Mucho peor El resultado Que el miedo Que ahora mismo Pues tenemos Que por otro lado Es lógico Pero por favor Que la gente acuda A sus citas A sus revisiones Y que también Cuando tengamos Una sensación De que nos está pasando Algo Que no tiene nada Que ver con el COVID Pues que no lo dejemos Que también pidamos cita Porque también El otro día Escuchaba una entrevista Con unos médicos Que decían Que se están diagnosticando De manera tardía Determinadas enfermedades Que en algunos casos Cuando se diagnostican Pues ya quedan Semanas O incluso pocos meses De vida Cuando a lo mejor Un diagnóstico precoz A tiempo Pues hubiera sido definitivo Para salvar una vida Entonces queríamos Mandar ese mensaje Bueno Comenzamos con una noticia Un poco esperpéntica No sé si estaréis Al corriente Me imagino Del anuncio De Nicolás Maduro El presidente de Venezuela De ese medicamento Aparentemente Lo presenta como Las goticas milagrosas Vamos a ver el vídeo Ojalá fuera cierto Oye a lo mejor es cierto Pero la manera de presentarlo Yo creo que es flaco Favorace Si ese medicamento Realmente es cierto Y cura el coronavirus Sería Estaríamos ante el primer medicamento Que cura el coronavirus Ojalá sea cierto A lo mejor es cierto Pero la manera de presentarlo Deja mucho que desear Habiendo recibido El permiso sanitario Oficial Del país Puedo presentar La medicina Que neutraliza El 100% Del coronavirus El Carvativir Mejor conocido Como las goticas milagrosas De José Gregorio Hernández Aquí las tengo Han pasado Por un periodo De nueve meses De estudio Experimentación Aplicación clínica En enfermos En enfermos Muy graves Gente que estaba Entubada Y lo recuperamos En enfermos graves No entubados Los recuperamos Moderados Etcétera Etcétera Hicimos experimentos Masivos Como con Todos los Pacientes Que estaban En el poliedro De Caracas En el hospital De coche El Carvativir Aquí la ven La goliptica Milagrosa Diez goticas Debajo de la lengua Cada cuatro horas Y el milagro Se hace Se hace Estamos aquí Atónitos Al mensaje Del señor presidente De Venezuela De Nicolás Maduro Diez goticas Debajo de la lengua No encima Debajo de la lengua Cada cuatro horas Y el milagro se hace Bueno oye Ojalá fuera cierto Y estemos ante El primer medicamento Él dice que Se va a Dispensar Ese medicamento El Car ¿Cómo se llama? Espérate que lo tengo Yo aquí apuntado El Carvativir Carvativir O las goticas Del doctor No sé qué Bueno que se va a dispensar De manera masiva Por Venezuela Y que determinadas muestras Se van a poner a disposición De las autoridades internacionales De la OMS La manera de anunciarlo La verdad que parece Un poco teletienda Cutre barata Pero es Es la apuesta No sé si estará El compañero de acuerdo Es la apuesta En escena propia De Nicolás Maduro Que a mí cada día Me recuerda más A la de Hugo Chávez También Incluso el tono de voz Y la forma de Yo creo que lo ha superado Incluso No pero la forma de hablar Incluso La manera en la que transmite El mensaje Es muy parecido a Hugo Chávez Vamos Y bueno Me recuerda Que se llama Carvativir Pero en este caso El rendesivir Que ya si es No Quiero decir Que ya si es Un medicamento Probado Parece ser En Rusia Y demás Me recuerda No plagio No voy a decir plagio Pero es muy similar El nombre Rendesivir Rendesivir Carvativir Pero bueno Yo creo que Es la apuesta En escena Que tienen ahora En Venezuela Para llegar a decir Que es 100% Neutralizador Del COVID-19 Tú decías Que es la casa De la Guasa Yo he visto Casetas de feria Con mejor puesta en escena A la hora de presentar Una tómbola Que ojalá Esto sea verdad Y vamos Y estemos ahí Como cada noche Mucha gente En las discotecas También se han metido 10 gotitas Debajo de la lengua Pero ya por otras cosas Y ojalá funcione Pero a ver Esto es la casa De la Guasa Es decir No se puede poner Nicolás Maduro Diciendo Ojo atención Que tenemos aquí Que parece que ha marcado el Betis No Tiene que hacer De una manera más formal Si es creíble Que os repito Ojalá Y soy el primero En estar ahí probándolo Si está Que ojalá Pero esto me suena más A propaganda De decir Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Mucho teatro Mucho Bueno fijaros Hablando de teatro Fijaros la cantidad de casos Que están saliendo en España De consejeros Alcaldes Incluso cargos en el ejército Que se están viendo obligados A dimitir Por haberse Puesto la vacuna Sin que les correspondiera Sin que estuviera en el colectivo El número uno del GEMAT Por ejemplo Es tremendo Y sobre todo Que algunos incluso Dan unas declaraciones Ante los medios Diciendo que bueno Que poco más y poco menos Que es que le han obligado Que le han dicho Es que tenía que ponérsela Porque es que Le echan un poquito de teatro Bueno Por lo menos están dimitiendo A algunos Pero a mí me recuerda Todo esto Seguro que habéis visto La película Titanic ¿No? Sí El que acosaba A la chica La protagonista Y se disfraza de mujer Y se coge a un niño Cualquiera Con tal de Acceder al bote Esto es Sálvase Quien pueda Aunque Sí Y me encanta mucho El argumento que utiliza En plan Hombre ¿Cómo no nos la vamos a poner? Si entonces ¿Quién dirige aquí? Hombre Si estamos todos muertos ¿Quién dirige el país? No En plan Vamos El coronavirus Desde luego Nos ha cambiado La forma de vida O nuestro día a día Pero En Twitter Hemos encontrado El comentario Súper La verdad que ingenioso De un guionista De Manuel Bartual Que proponía Hacer un listado Con las peores decisiones Que tomamos A comienzos del año pasado Del 2020 Teniendo en cuenta Pues cómo terminó 2020 Y todo lo que ha cambiado O nos ha cambiado la vida El coronavirus Él ha empezado Proponiendo ese hilo Que desde luego Se ha convertido en un hilo Argumental en Twitter Porque hay mucha gente Que ha comentado cositas En torno a este tema Y él decía que en febrero Del año pasado Se gastó 400 euros En un tratamiento De blanqueamiento dental Que lógicamente Con las mascarillas Por ahora mismo Poco puede lucir Ese blanqueamiento Pero hay más gente Que por ejemplo Yo qué sé Un tal Arroba Jess Manso Dice Decidimos casarnos El 28 de marzo Nos hicieron Tres despedidas de solteros La última Primero de marzo Suspendimos Y reprogramamos para julio Luego para noviembre Aún No nos hemos casado El actor Alex Doherty Ha contado Que a principios de marzo Se gastó 3.000 euros En carteles Para anunciar su show En la Gran Vía Más personas Por ejemplo Dice Maquina Nadita Dice A continuación A ver qué dice Dice El día 13 de marzo Viajé a la ciudad A la ciudad de mis padres Para gestionar la venta De una vivienda familiar Ya que en ese momento Las obras necesarias Que contratamos Para poder vender Estaban a punto De finalizar Según los albañiles Meses confinadas En una casa Patas arriba Y sin acabar Este es muy bueno Dice Chantín Empecé a salir A medio corto plazo Pero claro Al final La situación que vivimos Vírica Ha roto Muchas cosas Bodas Bautizos Pero yo pienso Que también Esta situación De que estamos viviendo De la pandemia Nos ha llevado A ya no hacer Planes a largo plazo ¿Verdad? No Día a día Ya no tenemos Un proyecto En plan de decir Pues quiero viajar A no sé cuántos Tantos días Ya vivimos más El presente Día a día Correcto A ti Raúl Por ejemplo ¿Cómo te ha cambiado El coronavirus Independientemente Del tema De tener precaución De llevar la mascarilla Pero en tu día a día O tu forma de ser ¿Te ha cambiado algo? Sí Sí Sobre todo El hecho de Yo soy mucho De organizar Grandes Quedadas Pero en plan De estar en una casa Tranquilito O jugando Una casa rural Exactamente En casas rurales De hacer películas Los Vengadores También Los rodajes Que Organizamos Y tal O estoy yo Siempre A mí me gusta mucho Golés Sobre todo en los rodajes También se cancelan Me ha cambiado eso Y de hecho Mira Hablando con dos amigas mías El otro día Que estábamos En plan Diciendo Hostia Que bonito este sitio Que guay Que como mola Tenemos que ir Y fue en plan Ah Que no se puede Así que Son cosas que Al fin del cabo Ya nos estamos acostumbrando Y ya Ni hacemos a lo mejor Ni planes a corto plazo Simplemente Estamos intentando Vivir nuestro día a día Totalmente Con lo que se pueda Con lo máximo que se pueda Y cuando Se pueda ya hacer Grandes planes Vemos que lo vamos Vamos a volver a lo grande En el sentido de Celebrarlo y tal Y volver a hacer Lo que hacíamos antes Pero ahora no No ha sido para nosotros Por así decirlo Un gran resentimiento Un gran enfado Si no hemos aceptado La situación Porque esto es mucho Más grande que nosotros Hay que aceptarlo En estas situaciones No te puedes enfadar Es que es algo Que supera Y ya Hay que Convivir con ello Ya está Oye ¿Sabéis quién es Choji Morihoto? Choji Morihoto Bueno pues este es un japonés Que Por lo visto Fue un alumno brillante De la universidad Que consiguió Tres años después Pues un trabajo En una editorial Y resulta que Al final terminó Renunciando incluso A su trabajo El Choji este Morimoto Renunció a su trabajo Porque Le costaba trabajo Levantarse temprano Por la mañana Él quería holgazanear Y decidió convertirse En Mr. Rental Como se denomina En las redes sociales Así Mr. Rental Señor alquiler Entonces Él se alquila A extraños Lo único que tiene que hacer Es Darle de comer De beber Y dejarle Pues eso Vaguear un poquito Holgazanear En poco tiempo Pues se ha convertido En una persona muy popular En las redes sociales Incluso Ha comenzado ya A aceptar pues Ofertas de entrevistas En revistas Y en televisión Dice que el cliente Solo tiene que pagar El transporte Al destino que elija Y cualquier alimento O bebida que consuma Eso sí Le tiene que dar cama Para dormir Bebida Y comida Y básicamente Lo que hace es Pues por ejemplo Escucha Pues las penas De aquí Del acogedor Del acogedor Vamos a decir Del adoptante Dice que en algunos casos Por ejemplo Ha tenido que visitar Hoteles Durante tres horas Con un señor Que tenía como pasatiempo Visitar hoteles De cinco estrellas Y entonces pues Iba con ese señor Y simplemente Visitaba esos hoteles De cinco estrellas Comía en el restaurante Del hotel A una señora Por ejemplo Le acompañó a la boda A una boda Y entonces pues Él comía en ese convite Aunque no conociese A los invitados Y era el acompañante De ese invitado De esa boda Y en otra ocasión Tuvo que acompañar A una mujer A firmar el divorcio O sea es como una persona Que lo tienes al lado Un comodín Un comodín Como para no ir solo O para no estar solo en casa Sí pero al final Él mismo Está Haciendo de sí mismo Y viviendo él En primera persona Gracias a los demás A los cuales ayuda Un lujo asiático Nunca lo he dicho Por favor Este es la manera De vivir y demás Hombre Acompañar a alguien Que ya de por sí Iba a hoteles de lujo Es como Por ejemplo Imagínate que yo quiero Tener aquí A tres invitados Y resulta que tengo dos Pues yo entonces Contrato a Mr. Rental Y aunque no hable Lo siento allí en el sillón Eso sí Le tengo que poner Un refresquito Una comida Y luego cuando cerremos El plató Pues lo dejamos Dormiendo en el sofá Por ejemplo Mr. Rental El invitado Como dijiste Malafa TV Que fallan los invitados Entonces a lo mejor Le saco dos o tres palabras ¿Qué os parece Mr. Rental? Es una cosa curiosa Es curioso Curioso A ver También se entiende Para la gente Que lo contrate Porque la compañía Hace mucho Así que Bueno No lo veo mal Es decir Simplemente Él se ofrece Es una profesión A descubrir Exactamente Ha inventado Una nueva profesión Que es el acompañante El acompañante Holgazán Porque poco hace La verdad Pero bueno Bueno A lo mejor Ni te cambia los enchufes No, no, no Como mucho Escucha tus penas No te va a dar consejos Porque mientras tanto Está comiéndose una pizza O un refresco Tú hablas Y él está ahí Como un mueble Bueno, hay que darle una vueltecilla Es una esponja Absorbe Nunca mejor dicho Pero absorbe todo Es decir Comiendo Y aparte las penas O la historia Podríamos llamarlo El acompañante silencioso Por ejemplo Un guardaespaldas También puede Marcarte la fantasía De Noemí Guardaespaldas Guardaespaldas, claro Bueno, pues vamos a hablar ahora De Panchito De Morimoto Pasamos a Panchito Tenemos aquí unos temas Apasionantes hoy En el Coloquio Navega Porque el cocodrilo Panchito Bueno, famosísimo En las redes sociales El cocodrilo Panchito Vamos a ver imágenes De este cocodrilo Que ya es viral En las redes sociales Porque Nada En Tulum En los cenotes Estos que hay allí En Mexicano Pues en un cenote Pues es el habitante Del cenote Y está tan acostumbrado A la visita De turistas Que Bueno, pues Fijaros que el vídeo De TikTok Del cocodrilo Panchito Lleva más de 5 millones De visitas En pocos días Y lo vemos ahí Cómo se relaciona Con los turistas Sin que lo ataque Lo que estábamos hablando Fuera de estudio Que es curioso Un animal Que de primeras Es salvaje Porque no está Domesticado Por la mano del hombre Cómo se ha adaptado A Bueno A numerosas visitas Ya está Digamos Hecho el cuerpo A la sociedad Y no ataca Es curioso Yo de todas formas Por si acaso No me bañaría En ese cenote Porque Le puede dar Un Yo qué sé Un mal día Un mal día Panchito O tener más hambre De la cuenta Sencillamente Sí Es muy simpático Es muy curioso Y además que Pero tú te bañarías En el cenote Con Panchito No, no, no En plan Para qué Si se puede estar En la orillita Con una Coca-Cola Para qué Además que Fíjate Ves el cocodrilo Y como se llama Panchito Parece que Bueno, mira Panchito no me va a atacar Con ese nombre Panchito Y Panchito Que viene un perro O algo O lo que sea Viene un gato En plan Mira, va a venir Panchito Y tú dices Mira, qué simpático Pero Panchito Cocodrilo Hombre, yo lo haría Como curiosidad A lo mejor Tú te bañarías Yo echaría valor Quizás al asunto Pero también Por otro lado Hay que saber A qué atenerse Porque claro Si no es Si es un animal salvaje Que no es de un parque acuático Que no es de un parque de animales Que a lo mejor Hay una cierta domesticación Bueno, en algún zoológico Los gorilas también Se han llevado por delante A un cuidador No, y yo he tocado En su día Cocodrilos Pero tenían Una cinta americana A la boca Pero en este caso Estás a merced Pues sí Bueno Curiosidades del mundo fauna Que nos gusta también aquí En el Coloquio Navigas Vamos ahora a hablar Rápidamente Porque tenemos ya poquito tiempo De tres asuntos más Que tenemos por delante Por un lado Que os parece La polémica De los youtubers Que están tributando En Andorra Raúl, rápidamente ¿Qué te parece El tema? Porque algunos Ya hay como una guerra Entre youtubers Que defienden El tributar En el país Donde ejercen su profesión Y donde obtienen Los réditos De su trabajo Hay muchos que dicen Que viven muy bien Porque facturan mucho Y que consideran Que es lógico Que se tributa Aquí en España Y otros que dicen Que no tienen por qué Pagar tantos impuestos Y que si en Andorra Pagan el 50% Pues fijan su residencia allí Y ahí hay una lucha Controvertida entre youtubers Que defienden Una u otra postura Claro Eso lo estábamos hablando De hecho fuera de plato Y esa es la cosa Primero Se puede entender El hecho de que Si yo gano 4 millones Y me quitan Dos yo quiero los 4 Se puede llegar a entender Porque al final Pero también hay que entender Por el bien común Es decir Si tú estás en un país Que esos impuestos Pues ayuda A toda la infraestructura Del país Pues hay que mirar También por eso Es decir Cuanto más se cotice Y más se contribuya Mucho mejor para todos Esto al final Es como una comunidad Una comunidad de vecinos Todo el mundo aporta Para mejorar Damos la palabra a Pablo Pero vamos a ver Ibai Llanos Que es uno de los youtubers Que defiende el tributar Aquí en España Vamos a ver Cómo opina sobre este asunto Voy a dar mi opinión Sobre toda esta polémica Que se ha generado Con lo de los youtubers Lo que ganan Etcétera Lo primero voy a empezar Diciendo que lo de los impuestos A mí me parece una gilipollez Es normal Que a la gente Que gane mucha pasta O a la gente que es rica Le quiten muchísimo dinero Y más quizá Que les deberían quitar Y menos les deberían quitar A los que ganan 2000, 1500 o menos Toda mi familia Está en esa situación Exceptuando a mi abuelo Que es el que traía La pasta de verdad A mi casa Pero mi tía es de pendienta Mi madre cuida ancianos Y limpia casas Y ojalá a esa gente Les quitase menos impuestos Yo vivo de mi madre A mí me da igual Que me quiten la mitad Porque sigo viviendo de sobra Y si no me he ido a Andorra Es porque no me ha salido De los... Porque lo que se me ha ido Lo que estoy diciendo es verdad Porque si esto que dijera es mentira Estaría ya en Andorra Pero es que os digo de verdad Que a mí me da la pela Lo que me quiten Porque sigo viviendo Me parece normal Que a la gente Que gane mucha pasta Le quiten mucho dinero Y como yo Hay muchísimos youtubers Y muchos amigos Como Giorgio Y muchísimos más Que opinan igual que yo Y que por eso no se van a Andorra También os digo Que cuando os dicen La diferencia de dinero Entre Andorra y España Teniéndolo tan cerca La verdad que asusta Y te llevas un ostión Y sé que muchos De los que criticáis A los que se van a Andorra Probablemente el 90 o 95% En su situación Os iríais Porque es un país Que está a dos horas Y la diferencia de dinero Es abismal Pero yo estoy bien aquí Me parece que es No sé Me parece un buen acto Tributar aquí Porque es lo que hace Todo el mundo Y como lo hace todo el mundo Pues yo lo hago Y encima Como yo gano mucha pasta Pues a mí me la pela Que me quiten el 50% Es que me parece normal Bueno pues me parece Por parte de Ibai Llanos Me parece que es muy consecuente Y muy honesto por su parte Es decir Lo hablábamos fuera Yo creo que lo que tratan es De evadir Es verdad que hay muchísima gente Quizá A nosotros propios Nosotros no lo haríamos Porque hay que tener ética Pero también ¿Qué pasa? Esto ha trascendido Por ser Quienes son Rubius Claro ¿Quién lo ha hecho? No lo que han hecho Que también Claro pero también Verá tú que si tú te vas Realmente y vives en Andorra Que a lo mejor muchos de ellos Dicen pues la mayor parte del tiempo Lo voy a pasar en Andorra Bueno pues te podrá gustar o no Pero están cumpliendo con la ley Porque deciden Trasladar su residencia A Andorra Y realmente van a vivir La mayor parte del tiempo allí Pero claro Luego realmente eso se controla Realmente la mayor parte del tiempo La pasan allí O simplemente se empadronan Es que claro Eso es lo que habría que ver Porque Andorra es un limbo Es como Delaware O es como Jersey Bueno Polémica entre Whatsapp y Telegram Porque hay mucha gente Que está borrando sus cuentas O quitándose del móvil El Whatsapp Y se están pasando a Telegram Porque ha pasado algo Algo con el tema de la privacidad De los datos Luego Whatsapp parece que ha reculado Raúl ¿Qué ha ocurrido? Mira lo que ha ocurrido Es que la seguridad de los datos Y de las conversaciones Ahora están mucho más vulnerables Es decir nuestra información Ahora Antes había un mini control Entre Facebook Porque Facebook Era dueña de Whatsapp Y ahora como que Se ha desaparecido Esa especie de Ese murito De privacidad Y nuestra información Es muy fácil No solo de vender Esa información Sino acceder a esa información No solo conversaciones Fotos Datos personales Si esa cuenta Está vinculada también Al teléfono móvil Que compartan Las mismas contraseñas También se puede acceder ahí Y de hecho Hay cuentas de Whatsapp Que aunque no acepten Esta política De privacidad Ni nada No siguen perfectamente funcionando Y eso es lo que la gente Ha visto Que realmente ya hay peligro aquí Y se está pasando a Telegram Porque Telegram Tiene un sistema de seguridad Y de privacidad Mucho más fuerte De momento De momento Que tiene Whatsapp Y es normal ¿Y Whatsapp Porque ha dejado de tener O parece que va a dejar de tener Este sistema de seguridad? Pues seguramente por Facebook Que de hecho ¿Te acuerdas que lo comentamos Hace un par de años? Que Facebook también tuvo un problema Con este tipo de Pues exactamente Facebook lo que le gusta Es tener este tipo de política Es decir Tener las conversaciones Las informaciones Por así decirlo Abiertas Para que Si hace falta vender Esas informaciones O que algún organismo Acceda a esas informaciones Lo tenga mucho más fácil Porque le conviene a Facebook Al final son intereses Efectivamente A lo mejor incluso económicos también Efectivamente ¿Dónde no los hay últimamente? Claro ¿Dónde no hay intereses? Bueno pues vamos a terminar El coloquio navegas Bueno de momento Creo que Whatsapp Ha reculado ¿No? Ha echado marcha atrás un poco ¿No? Sí claro En plan Ahora lo que van a hacer Es sacar otro comunicado Con otra política de privacidad Porque la nueva política de privacidad Ha sido como un cachondeo Es decir Ni aclaraba Si estas conversaciones Eran seguras Si los cifrados Eran seguros Porque hay códigos de seguridad Que también han dejado de ser seguros Y claro Han tenido que recular Para poner un poco más de seguridad Porque la gente se está yendo En masa Telegram Vamos a ver ahora Un anuncio Que se ha convertido en viral En nuestro país Protagonizado por Lola Flores Y que supone De alguna manera Resucitar Aunque sea audiovisualmente hablando A la faraona A la gran artista Lola Flores Lo ha hecho una marca de cerveza Y es el anuncio viral del momento Vamos a ver por qué es viral Vamos a ver un poquito de ese anuncio Venga Tú Tú sabes por qué a mí se me entendió En todo el mundo Por el acento Y no solo me refiero a la forma de hablar Que también Me refiero a ese pellizco A esa forma con la que te llenas El pecho de alegría Con la que rebañas un huevo frito Con la que te pintas El rabillo del ojo Acento Es que se te vean las costuras Y los dobladillos Que se te escucha Hasta el hipo Da igual si eres de la Conchinchina O de la línea de la Concepción Cajero del supermercado Catedrática O ministro Manosea tus raíces Que de ahí siempre salen cosas buenas A todo esto lo llaman ahora Empowerment ¿No? Sí, Lola Pero tú siempre lo llamaste Poderío Empowerment o Poderío ¿No? Como lo llamaba Lola Flores Bueno, pues este anuncio Que como decimos es viral Se ha realizado con la tecnología De Deep Face Que ya hemos comentado Aquí en el Coloquio en la Vega Por ejemplo Recordad ese vídeo De Terminator Que en lugar de protagonizarlo Schwarzenegger Lo protagonizaba Stallone Y tantos otros vídeos Que han circulado por redes sociales Estos últimos dos años quizás Con esta tecnología Del Deep Face Bueno, pues vamos a ver Cómo se hizo este anuncio Tenemos por ahí un vídeo Lo ha compartido la propia cervecería Que es la responsable De este spot Y realmente Bueno, la familia Flores Ha dado el beneplácito El permiso para que se pueda utilizar La imagen de Lola Flores Ha estado presente En el asesoramiento En cuanto a la voz Porque realmente es una actriz Que pone esa voz Y le han asesorado Cómo tiene que pronunciar Determinadas palabras Las frases Y luego han cogido Vamos a ver ese vídeo Han cogido Imágenes reales De la propia Lola Flores De vídeos que están Pues que son icónicos Que forman parte ya de nuestra memoria Colectiva Como país Pero vamos a comentar ese vídeo En lugar de escucharlo Lo vamos viendo Y lo vamos comentando aquí en plató Porque se ven Las imágenes reales De la actriz Ahí tenéis Esa es la imagen De la actriz real Que hace el anuncio Del poderío De Cruzcampo en este caso Y con la tecnología Con el proceso del Deep Face Utilizan vídeos De Lola Flores La expresión Los movimientos Y con esto Bueno pues pueden hacer Esto ha servido Para un anuncio De televisión Pero esta tecnología Podría emplearse Pues para Bueno al final Es que es lo que dicen Los creadores De este spot La agencia La agencia publicitaria Olgibi O Gilbi Que ya Lo que vemos realmente No tiene por qué ser cierto Ya no como antes Que tú decías Una imagen vale más que mil palabras Ahora ya una imagen No vale más que mil palabras Una imagen puede estar trucada Hay que tener cuidado El otro día Vi algo parecido Con un mensaje de Nixon Que nunca Nixon Había pronunciado tan bien Y en este caso En el caso de Lola Flores Me parece algo Bonito ¿no? Un poco nostálgico El anuncio nostálgico Es una pasada Por eso Me parece brillante Yo de hecho creía Que era un archivo De Lola Flores Que habían rescatado Y me sorprendió Que no fue Está súper bien Pero es curioso Por eso Puede estar ahí Digamos La sorpresa Bueno Lo dejamos aquí Pablo Montiel Raúl Capo Muchas gracias Un placer Como siempre De verdad Con vosotros Quedaros aquí Porque nos vamos Unos minutitos con música Y regresamos enseguida En este lado de la ciudad El ritmo es lento Si no estás Todo me grita Para que vaya a buscarte Para que vaya a buscarte Y si te digo la verdad Esta cruda realidad Me hace pensar solo en volverte a ver Ya 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 vienen los días buenos Mi paciencia es lo que tengo Hasta verte una mañana Sí, si el reloj sigue corriendo Y yo como un niño inquieto Voy tachando la semana Y dame alas pa' llegar Y dame alas pa' llegar ¡Suscríbete al canal! Y dame alas pa' llegar De prisa a ese lugar Donde dice mi teléfono que estabas Donde la risa era suave y cotidiana Y dame alas pa' dejar De contar kilómetros Desde mi balcón a tu ventana Cuando te vea no me quedo con las ganas De abrazarte más Pues aquí seguimos en Málaga TV Después de esos momentos musicales Un videoclip de Ela Fernández Artista cubana Residente aquí en Málaga Que nos visitaba hace poquitas semanas en el programa Y bueno, vamos a hablar ahora Con José Antonio Maña Nuestro amigo José Antonio Maña Buenas tardes Buenas tardes, Diego Él es historiador de la educación Coleccionista de objetos relacionados con la educación Y cada, pues una vez al mes aproximadamente Nos gusta contar con él aquí en nuestro plató Para hablar de todas estas Todas estas maravillas que tiene el Museo MAE El Museo Andaluz de la Educación en Alaurín de la Torre Cuya colección, pues, es cedida por José Antonio Maña Y por el profesor Jesús Asensi, ¿no? Nuestro recordado Jesús, sí, sí Nuestro recordado Jesús Bueno, hoy vamos a hablar de varios temas dentro de este espacio Y por un momento, fíjate, estoy viendo yo calculadora Estoy viendo algún que otro libro Vamos a empezar por objetos relacionados con las medidas Sí, con el cálculo El cálculo, en la escuela, ¿no? ¿Cómo se calculaba? ¿Los alumnos qué objetos tenían para calcular, para medir? Bueno, básicamente, el intentar agilizar Hacerlo con rapidez, los cálculos Ha sido siempre una meta Que en la escuela y en la universidad Y en la ciencia se ha intentado Desde siempre ha habido máquinas de cálculo Como el ábaco, ¿no? Que ya conocerás Una herramienta que viene de oriente, ¿no? Pero después hemos tenido Otros mecanismos como calculadoras mecánicas Como de la casa Brunsviga o de la casa Otner Después hemos tenido también Reglas de cálculo Que son como esta que tenemos por aquí Que hubo dos firmas muy conocidas Que fueron Faber-Castell y Aristo Que fueron las que durante muchos años Dominaron el mercado ¿Esas reglas de cálculo, por ejemplo? ¿De qué época fecha? Esto puede ser aproximadamente De los años 40 Aproximadamente de los años 30, 40 Hay de dos dimensiones Como habrás podido ver Unas de bolsillo y otras más Digamos, profesionales Y existieron dos sistemas muy conocidos Que se unificaron Fueron el sistema RIEF Y el sistema Danstad Que fueron ya los que unificaron Tenemos imágenes que hemos llamado medidas Ahí estamos viendo Que son objetos con los que cuenta ahora mismo En exposición el Museo Andaluz de la Educación Correcto, sí, sí Y tenemos desde esas reglas que tú mencionabas Calculadoras Luego también unas calculadoras muy primitivas Que no eran electrónicas Bueno, sí Son estas calculadoras mecánicas De punzón Como la que tenemos aquí Y otras que se ven en el vídeo Que lo que hacían básicamente Era sumar, restar Y las multiplicaciones Se hacían a base de sumas Pero todo era manual Manual, sí Con un punzón Ahí tenemos el punzón Iba subiendo y bajando los números Si quieres cogerle la vez Sí Y ya por fin Aproximadamente en los años 70 Empiezan las primeras calculadoras electrónicas Las primeras son las de diodo rojo Que no acordaremos Y hay dos firmas muy importantes Que son Texas Instruments Y Hewlett Packard Pero todas Muchas empresas quisieron llevar a ese tema Como Canon, como Sanyo Hasta que llegó la super conocida Casio Ahí hay una muy pequeñita Que fue de las primeras que sacó Y una, digamos Un poquito más complicada Que era ya la científica Y entre todas las herramientas de cálculo Que tiene el museo A mí me gusta destacar Esta que está aquí Que es la primera calculadora mecánica de bolsillo Que es la curta Si quieres cógelar Sí Te la acerco si quieres Esta es una verdadera joya Esto lo ideó Un prisionero En el judío En el campo de Buchenwald No lo mataron Porque querían que terminar esa calculadora Para hacer un regalo a Hitler Este hombre se liberó el campo No entregó el diseño Ah, no lo entregó No, no lo entregó Entonces se fue a Alemania E intentó llevarla a cabo Lo que pasa que estaba en la zona soviética Y emigró de nuevo a Austria Él venía de una familia de fabricantes de máquinas de cálculo Su hermano no quiso patentar la máquina Y emigró primero a Suiza Y después a Allianzense Y allí fundó la fábrica Y se vendieron aproximadamente unas 150.000 por todo el mundo Hasta que ya llegó la época de las calculadoras digitales Y desapareció Vamos a hablar también hoy de la figura de Ezequiel Solana Sí Que además el apellido Solana no suena mucho aquí en España Pues por Javier Solana Javier Solana que fue ministro Y presidente de la OTAN Y su hermano Luis Que fue director de la RTVE Bueno pues Javier Solana fue pedagogo Escritor, poeta De Soria, ¿no? De un municipio Nació en el municipio de Soria y falleció en Madrid Sí, efectivamente Él nació en Soria Hizo allí magisterio Fue maestro con 16 años, imagínate Y empezó a ejercer Después se trasladó a Zaragoza Y empezó a estudiar pedagogía en la universidad Y después se fue a Madrid Donde fue nombrado director de la Escuela Normal Nº 1 Y bueno, su vida es una vida llena de hitos En cuanto a... Creó junto a otro español muy conocido en el mundo de la educación Que fue Victoriano Fernández Azcarza Aunque todo el mundo le dice Victoriano Azcarza Creó la editorial Magisterio Español Que publicó muchísimos libros Muchísimos Entre ellos Algunos de los que he traído aquí Fábulas educativas Un libro delicioso Cervantes educador Que ahora hablaré un poquito más Catón Inventores e inventos Fue becado Tres veces Por la Junta de Ampliación de Estudios Y aunque no perteneció a la institución libre de enseñanza Sí fue reconocido Cosío habló muy bien de él durante mucho tiempo Fíjate, tenemos imágenes de libros Escritos que han mencionado algunos Hemos visto algunos Pero tenemos más En distintas vitrinas del museo Se recogen libros de Ezequiel Solana De este pedagogo y poeta español Sí, poeta Fue periodista Sí Fue publicista Y sobre todo Creó esa editorial Magisterio Español Que publicó muchísimos libros Durante muchos años Y cuando él falleció En el año 1931 Su hijo Crearon otra editorial muy famosa Que es Escuela Española Fue con 16 años Ya era maestro Con 16 años Ya era maestro Fue becado por la Diputación Provincial de Soria Sí Y en concreto el título Pues el maestro superior En la escuela normal de maestro Sí Le dieron una beca Porque se casaban Alfonso XII Y María de las Mercedes Y dieron la Diputación Le dio una beca Y estudió Magisterio Después hizo pedagogía Ezequiel entonces sería Abuelo de Javier Solana Efectivamente Y de Luis Solana Y de Luis Solana Era su abuelo Sí, sí De Luis y Javier Solana Madariaga Y muchísimos libros Lo hicieron entre estas dos figuras Victoriano Fernández Azcarza Victoriano Azcarza Y él Ezequiel Solana Y temática de esos libros Hemos visto desde el catón Hasta Sí, hay de todo un poco A mí me gusta Me he traído cuatro aquí Para que lo veáis Uno es Cervantes Educador Cervantes Educador Es un libro maravilloso Lo escribe aproximadamente en 1900 Y son trozos escogidos De las obras de Cervantes Pasajes de obras de Cervantes De obras de Cervantes Y la utiliza como Un libro pedagógico Para enseñar moral Buenas costumbres Es un libro maravilloso Se hicieron muchísimas ediciones Después tenemos también otro Que está por aquí Que se llama Invenciones e inventos Si los quieres ver Que es Bueno, pues un libro Que se hicieron Numerosísimas reediciones Y era como un recorrido Por los inventos Más conocidos En la época Y este catón Este catón O el libro para aprender Las primeras letras Que también fue un hito Durante muchísimos años Un libro que se reeditó Muchísimas veces Fíjate El libro este De inventores e inventos 3,75 pesetas Sí, sí, sí Claro Y este libro De aquí El catón Que será más o menos De qué época Aproximadamente Al año 30 1930 Antes de la guerra civil 0,30 pesetas Este libro de aquí 0,30 pesetas Pero lo bueno que tiene Ezequiel Solana Es que sus libros Fueron muy exitosos Antes de la guerra civil Pero después también A través de la otra editorial Escuela Española Bueno, en este espacio mensual Que tenemos con José Antonio Maña Nos gusta también Aparte de destacar La figura de un pedagogo De un educador También nos gusta La ciencia ¿No? Hemos hablado un poco De medidas de objetos ¿No? Que tenían los escolares De la época Pues para calcular Con esas reglas de cálculo Esas calculadoras Las primeras calculadoras Mecánicas Mecánicas Pero también nos gustan Los experimentos científicos Y tenemos un batiburrillo Ahí de experimentos Creo que son cinco Vamos a ir poniéndolo Y nos comenta rápidamente José Antonio Maña Bueno, hoy hemos dedicado La parte de la ciencia Al electromagnetismo Empezamos con el experimento De Oerste De Hans Christian Oerste Fue un físico danés Que en 1820 Descubre la relación Entre el magnetismo Y la electricidad Ahí tenemos una imagen En la que Primero con una pila De volta Que se descubrió Se inventó en 1799 Por volta Y aquí ya con una pila De 4,5 voltios Como al aplicar corriente La aguja inventada Se desvía Bueno, él fue el descubridor Si bien el verdadero padre De todos los avances Del electromagnetismo Fue Michael Faraday El físico británico Michael Faraday Que durante muchos años Trabajó en la Royal Society Colaborando con Humphrey Davis Y él inventó Y él inventó Varias cosas En otros experimentos Que hay En la web Se ve Cómo se crea Corriente Moviendo un imán En un campo magnético Pero hoy Hemos querido traer Este otro experimento Que es el primer motor De la historia Es un recipiente En el cual Volcamos agua con sal Ante era mercurio Tiene un imán De neodimio En el centro Vemos una batería Al fondo Sí Aplicar una corriente Con una batería Una batería de moto Veremos que En un momento determinado El alambre Un alambre que cuelga Suspendido Empieza a girar Dando vuelta Alrededor De los imanes Esto es La fuerza de Lorenz Y bueno Se aplica la regla De la mano derecha Para ver Cómo se crea El campo magnético Sí Vamos a ver Un tercer experimento Y si te parece El 4 y el 5 Lo dejamos Para la siguiente ocasión Bien Este es La Dinamo de Faraday Esto fue realmente Una revolución Porque girando Ese disco de cobre En medio De un imán De tipo herradura Se creaba Una electricidad Lo que vemos Al fondo Es un galvanómetro Del spread También de la época Todo es de la época Original y de época Y por último Tenemos uno Muy curioso Muy gracioso Que es Este motor Homopolar Esto es para que lo hagan Los niños en casa Es una pila normal Le ponemos unos imanes De nodimio Una pila normal Y un imán Y un imán Sí Y le ponemos Estalando enrollado Y fijaros Que empieza A dar vuelta Esto Es muy curioso Que se puede hacer En casa Con los chicos Y ¿Qué definición? Se llama Motor Homopolar ¿Motor? Homopolar Homopolar Sí, sí Homopolar Ajá Qué curioso Sí, sí Bueno Hay muchos más Tenemos muchos más Experimentos allí Y bueno A tu disposición Siempre que quieras Museo Andaluz De la Educación Todo este experimento Todo este material escolar Un repaso Por la Historia de la Educación Un museo gratuito De acceso gratuito Sí Ahora con cita previa Durante el COVID No, ahora mismo A partir de mañana Está cerrado Por el tema del COVID Sin embargo Yo os recomiendo Que hagáis la visita virtual Hay una visita virtual 360 grados En la página web del museo En la página web del museo Nada más que entra Te pone el enlace Y puedes visitarla Y también os recomiendo Una visita guiada Con niños Que hemos grabado Hace unos días Y que está teniendo Un éxito A nivel nacional Incluso internacional En el canal de YouTube En el canal de YouTube Del MAE Del Museo Andaluz de la Educación José Antonio Maña Nos vemos en un mes Muchas gracias Nada, a ti como siempre A todos los compañeros Y bueno Aquí me tienes siempre A tu disposición Muy interesante como siempre Lo que nos muestras Gracias, gracias Nos marchamos ya Y lo hacemos con una recomendación Para este fin de semana Concretamente para los sábados De enero y de febrero Alienígenas En Canal Historia Hasta mañana La verdad No está ahí fuera Está aquí ¿Coincidencia? ¿O algo mucho más significativo? Alienígenas Los sábados solo En Canal Historia Música 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 Música